Música Bueno nos venimos aquí la gente de Locura Natural, la de este chido aquí en Alajuela Pau nos va a contar más sobre lo que va a ver aquí en esta loquera, Pau contanos Así es gente, Locura Natural se vino para la Liga Acá tenemos un chido de ska, reggae y reggae fusión con Pondescarte, Segunda Provincia y Targuá Así que vamos a matizar una buena noche entonces aquí en la Liga Dígame gente, que les parece la actividad, como les ha ido ¿Usted qué gato? Eh ma, todas ahí bendiciones, ojalá que todo el mundo se dedique a apoyar así a bandas de todo lado Aquí en Alajuela se necesita mucho el apoyo, así que gracias a toda la gente que pone ahí sus miradas Para apoyar, hay mucho talento, hay un montón de bandas más Es bonito estar viendo como están creciendo ya ahora, es nuestra meta, como grupo Que Alajuela se llene de cultura, se llene de música, entonces para eso estamos aquí por Pascarte Las demás bandas, como la segunda provincia de Targuá Los que tenemos ahí un buen ratito de andar pateando bolas, hemos visto que el evento aquí en Alajuela Ahora que compramos a Targuá y unos cocos de Pondescarte, acabar hacemos puesto muy bonito Se pone toanes, se pone toanes, se pone toanes, nos vamos deligando del Harpo Así es, entonces ya, yo sabe gente, mucha diversidad en este chido, pausa Así es, así es, Locura Natural se vino para acá y queremos escucharlos a ustedes ahora ma, ahí durante el chido Porque hay mucho talento ma, en patinetas, hay gente ma, haciendo de todo ya Aquí en Alajuela está sobrado así el talento, así que lo que necesitamos es apoyo Porque esta municipalidad que está aquí atrás no apoya para nada ya Andan ahí viendo a ver cómo nos quitan los instrumentos y cómo nos quitan las cosas Entonces que apoyen, por favor, políticos Y vámonos para adentro a disfrutar el chido, vamos, que es la hora de todos Hola 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 ¿Todo bien? Aquí cobrando para el Chivo, ya casi empieza, va a ser muy bueno. Aquí venimos con las uñas, así, greteando, cada banda portando también, y ojalá que de verdad lo puedan disfrutar. Sé que cada una de las bandas se puso la meta de hacer un buen trabajo, de ensayar bastante para que ustedes se pongan a bailarlo con nosotros. Ojalá que se suelten, hoy legalizamos este chate, hoy es nuestro, hoy ponemos la buena vibra, y con ustedes. Mae, porfa, un fuerte aplauso, ¡por descarte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Estuvo por Descartes, Targuá Estuvo muy bien Claro, y contanos, ahora viene un chido nuevo Así es, el 5 de octubre vamos a estar lo que es Moviar y Locura Natural, transmitiendo un programa en vivo lo que es acá, en casa en mi hogar Vamos a tirar lo que es el video oficial de Targuá el documental de cómo se hizo el video Así que los invitamos a que se vean ¿Qué hora, qué hora es? Yo creo que a las 7 empieza, así que mejor llegues en tempranito porque se va a llenar el chante Van a haber pantallas para que vean el video oficial de Targuá que es el primero Entonces, gente totalmente invitados frente a la municipalidad Si necesitan preguntar dónde queda mi hogar frente a la municipalidad de La Juela No hay cómo perder Lleguen con nosotros y niña con nada ¿Qué pasa, Iván? Lleguen con su hijo Lleguen con su hijo Lleguen con su hijo